En la mañana de hoy, los choferes de diferentes rutas de esta ciudad de San Francisco de Macorís realizaron una marcha para elevar su voz contra las operaciones de la OMSA. Largos tapones en diferentes intersecciones y cientos de ciudadanos varados fueron imposibilitados de acudir a su trabajo debido a la falta de transporte. Estudiantes de la UAS Recinto San Francisco mostraron su preocupación ante la situación que calificaron como arbitraria. La paralización. Claro, nos afecta mucho. ¿Está mal? Claro, está mal porque, como por ejemplo nosotros somos de la Nordestana, entonces estás mal porque ahora mismo no tenemos transporte para ir para allá. Mal porque el problema es que no tenemos transporte para poder llegar a recibir nuestra clase y más nosotros que estudiamos en la Nordestana, que es un problema para llegar para allá arriba. Bueno, sí nos afecta, pero yo digo que no está mal porque ellos están reclamando sus derechos y yo digo que en vez de criticarlo, tuviéramos que apoyarlo porque si no le hacemos un llamado al gobierno de alguna manera, no nos van a escuchar y nuestras necesidades no serán suplidas. Porque ahora mismo tuve que llamar a mi esposo que salga de su trabajo para que me venga a buscar y si estuvieran los carros, ya estuviera en mi casa. ¿Está mal eso? Está mal, pero ellos tienen su razón porque también a ellos le va a afectar lo que el gobierno quiere hacer. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.